bendiciones de lo alto bendiciones del cielo gloria a dios dios es bueno y su misericordia es para siempre gloria a dios bueno con uno más aunque ya estamos en la promesa donde dos o tres congregados en el nombre del señor ahí está él yo le bendiga a ustedes que se han conectado y si hay algo otras personas que se van a ir agregando pues gloria a dios por sus vidas si usted no está cansado y quiere dedicar unos minutitos para poder compartir conmigo la palabra pues es una bendición estaba viendo la palabra hace poquito publiqué algo en youtube un versículo nada más de lucas 12 15 donde dice jesús mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee de eso hablé pero hoy quiero hablarle acerca de la salvación hay muchas personas que piensan que la salvación es por hacer el bien y esto no es de sorprenderse pues desde que jesús estaba en la tierra la gente quería saber y ejemplo de ellos tenemos un relato del joven rico en mateo capítulo 19 verso 16 en efesios dice porque por gracias soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de dios entonces cuando el joven rico en mateo 19 16 le pregunta a jesús y le dice maestro que bien haré para tener la vida eterna escuche bien lo que le pregunta este joven a jesús se lo voy a leer una vez más y dice entonces vino uno y le dijo maestro bueno que bien haré para tener la vida eterna jesús le dijo porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino uno mi padre que está en los cielos le dice porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino uno dios más si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos escuche bien le dijo cuáles jesús le dijo no matarás no adulterarán no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo esto le dijo el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud que más me falta era un joven que se consideraba muy muy a cuentas en la obediencia a los mandamientos los había guardado entonces le dice que más me falta si todo eso lo que tú dices lo he guardado jesús le dijo si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme qué tremendo esto si quieres ser perfecto le dijo qué tremendo esto no le dijo si quieres heredar la vida eterna o obtener la vida eterna le dice si quieres ser perfecto este joven se creía ya perfecto porque según él había obedecido todos los mandamientos pero él tenía amor a la riqueza y por eso jesús le tocó la riqueza entonces por eso le mencioné el versículo de lucas 12 15 que la abundancia que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee entonces es importante reconocer que la vida eterna no se obtiene por las buenas obras no se obtiene por hacer el bien este joven pensaba que haciendo lo bueno él podía heredar la vida eterna entonces la vida eterna la obtenemos a través de creer en jesucristo como el único y suficiente salvador así se obtiene la vida eterna no por ser bueno bueno es uno solo dios que está en los cielos dijo jesús él es el único bueno que de bueno puede haber de nosotros así que si usted piensa que se está ganando la vida eterna por ser buena persona ni aún jesús se quiso llamar bueno siendo él demasiado bueno diría yo pero él no quiso llamarse bueno entonces el ejemplo a seguir es jesús pongamos la mirada en él los que ya le recibimos pues mantengamos esa mirada puesta en el actor y consumador de la fe y sigamos adelante quiero mencionar que dios me ha dado el privilegio de estar predicando su palabra por este medio y ha sido una bendición porque muchas personas han sido alcanzadas por la palabra y quiero decirles que es necesario poner toda la confianza en dios pero reconociendo que el camino la verdad y la vida es jesús de nazaret aquel que nació y murió para darnos vida así es que si usted tiene pensamientos que le hacen creer que usted la salvación la va a obtener por ser buena persona usted está destituido de la gloria de dios solamente aceptando a jesús como el único y suficiente salvador convertirse en nueva criatura que su conducta manifieste que usted da fruto del espíritu santo que usted no tenga miedo a a instruirse en la palabra no tenga miedo a bautizarse porque hay personas que dice que son creyentes y tienen miedo al bautismo una persona que tiene miedo a bautizarse porque no ha creído de verdad porque el bautismo es el complemento que una persona tiene que recibir después de haber creído entonces es importante reconocer esto que a este joven jesús le dijo si quieres ser perfecto anda y ven de lo que tienes y sabe que entonces jesús le dijo y dice y el 22 dice oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces ahí jesús dijo que difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos difícilmente entrará un rico al reino de los cielos obviamente un rico que no recibe a jesús como su salvador difícilmente no puede entrar pero hay oportunidad tanto para el rico como para el pobre de entrar al reino de los cielos siempre y cuando reciba jesús como su salvador yo creo que puede ser una gran oportunidad para usted amigo que va a escuchar el mensaje yo sé que los que están escuchando ya son creyentes y mantengan la fe en jesucristo procuren que esa vida en cristo les dé un cambio porque si usted no da cambio de creyente por más que se quiera listar para la eternidad no va a tener entrada al cielo él tiene que ser evidente la conducta de un hijo de dios de alguien que ha cambiado entonces volviendo al tema la salvación no es por obras para que nadie se gloríe si hay alguna persona que tiene alguna necesidad yo quiero decirle que este es un momento propicio para que usted haga saber si tiene gratitud con dios pues siga agradecido con dios porque dios es bueno y si tiene una petición una necesidad pues hágalas saber para poder orar por para que dios provea a mí se me acercan muchas personas pidiéndome recursos materiales yo le digo sabe que no le puedo ayudar quizá así físicamente pero si puedo clamar a dios para que provea recursos para su necesidad porque algunas veces también dios me ha usado para dar una ofrenda misionera pero muchas veces hemos colaborado orando pidiéndole dios que provea y que use a quien le place si yo me pusiera a ayudarle a todas las personas que me piden económicamente hablando ni aunque tuviera millones de millones no alcanzaría porque son muchas las necesidades que hay pero hay una llave que abre ese tesoro de los cielos y es la oración así que cuando yo recibo peticiones o pedidos económicamente si yo estuviera no bien plantado en el evangelio ya estuviera frustrado porque porque ya no publicaría ya no no me pondría al público porque estaría estorbado porque hay mucha gente que lo critica a uno piensa que uno es mezquino que no quiere ayudar lo que pasa es que dios usa quien le place y dios sabe en el momento que me da el privilegio de sembrar yo tengo un corazón muy dadivoso no lo digo para vanagloriar me lo digo porque dios me ha hecho así me ha hecho así tengo una pasión muy grande mi corazón por ayudar a aquel que necesita pero algunas veces no puedo ayudarlo físicamente lo ayudo espiritualmente dándole consejo cómo hacer para ser prosperado enseñándole cómo acercarse a dios para pedir la provisión y muchas peticiones contestadas hay de esa manera donde las personas me han dicho que dios lo bendiga por haberme apoyado en un momento de necesidad entonces no solamente dando el dinero podemos colaborar sino con nuestras oraciones pidiéndole a dios que provea pero recordemos que si caemos en la avaricia vamos a tener un espíritu de mezquindad que no nos va a permitir darle aquel que necesita porque le estoy mencionando esto porque estuve hablando acerca de de lo que dice lucas 12 15 que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee de qué sirve tener tanta abundancia y no compartir con aquel que necesita entonces si podemos ayudar si podemos hacer obras pero esas obras no nos sirven para la salvación esas obras debían de ser como consecuencia de haber aceptado a jesucristo y que ahora somos hijos de dios así es que una bendición muy grande para todos ustedes yo les quiero dejar pues comienza una unas horas de trabajo donde dios me va a permitir guardarme y por la madrugada o por la mañana ir a descansar pero quería dejarles esto para que ustedes se animen sigan creyendo las promesas que dios nos hace en su palabra y esas promesas están vigentes yo quiero orar para despedirme y desearles una feliz noche padre en el nombre de jesús te doy gracias en esta noche por el privilegio que me has dado de poder compartir esos versículos compartir la salvación a través de jesucristo y por medio de tu palabra he llegado a las personas que tú has elegido para que escuchen el mensaje he publicado que las almas son tuyas y que el alma que pecare esa morirá que el hijo no llevará el pecado del padre ni el pecado del hijo la justicia será sobre el justo y la impiedad será sobre el impío así es que yo en el nombre de jesús dejo padre estas palabras plasmadas en corazones fértiles para que toda aquella persona que se siente sin fe y sin esperanza y que por más que luchan no pueden prosperar ni materialmente ni físicamente porque han perdido la dirección se han apartado del camino y tú eres un dios que nos bendice cuando aprendemos a dar reconociendo que no lo hacemos para obtener la salvación sino porque ya somos salvos y nos ha dado el privilegio de poder tener un corazón bendecido para bendecir en el nombre de jesús amén y amén yo le bendiga gracias por la sintonía si puede compartir con alguien hágalo que no le cuesta nada hacerlo a alguien le va a ayudar esto que compartido alfredo ramos dios me lo bendiga mire que bendición hermana yolani del cid maribel cedillo y no sé cuántas más personas estarán conectadas o se van a conectar le recomiendo que escuche detenidamente lo que dios puso en mi corazón compartirles porque es la palabra de dios que bendice y si usted ya es hijo de dios pues manténgase al margen y cuídese de no caer en la avaricia porque una vez más le digo la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee y también le menciono que somos salvos por gracia y no por las obras bendiciones 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 bendiciones